¿Quieren la chica? No. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lazer! Tequila y una babla y un cigarrón de mota Es lo que me fascina para ponerme, para ponerme una loquerosa Todos los días muy temprano me fumo un pinche churro A cuanto me fascina ese placer, ese placer de ese humo Nos vamos en caravana con todos mis amigos Y todos fumando mota las Carly son, y las Carly son testigos Me subo bien loco, bien loco a mi moto Me prendo otro pinche cigarro para ponerme más loco Que soy un motocyco, y que Me subo bien loco, bien loco a mi moto Me prendo otro pinche cigarro para ponerme más loco Que soy un motocyco, que soy un motocyco, y que He sido pinche de madre desde que estaba niño Pero soy muy responsable cuando se ocupa, cuando se ocupa He cumplido Me he puesto varios tatuajes nomás de pinche gusto Y hay gente que no le gusta, me vale madre, me vale madre Es mi busco Se escuchan rojilas Carly cuando va el mal pasando Todos echando de madre, unos en frente, otros atrás cotorreando Me subo bien loco, bien loco a mi moto Me prendo otro pinche cigarro para ponerme más loco Que soy un motocyco, y que Me subo bien loco, bien loco a mi moto Me prendo otro pinche cigarro para ponerme más loco Que soy un motocyco, que soy un motocyco, y que Este cuerno terciado que siempre cargo conmigo A donde quiera lo llevo porque es mi mejor amigo A mi siempre me ha salvado cuando se acerca la muerte El camino me ha limpiado, he tenido mucha suerte Más de 20 enfrentamientos y no me ha dejado abajo A que bonito se siente cuando lo estoy rafagueando Todos me temen cuando me ven el cuerno en la mano Saben que me convierto en el más cruel sanguinario Y mi cuerno solo quiere, solo quiere estar disparando